Bueno amigos, este día nuevamente venimos para donde el abuelito Cruz. Gracias a una amiga que les envía una ayuda, es regalo de Dios. Así es de que ahorita mismo vamos a ir. Hola, hola bebé. Hola mi amor. Bien gordito. Hola mi amor. Bien contento conmigo. Sí. Hola mi amorcito. Mira que contento. Ya ves que ellos los tienen bien gorditos. Sí, bien gordito está. Hola mi amor. Miren que hasta los perritos nos reciben aquí con mucho amor. Vení mi amor. ¿Y para dónde vas? Miren, solo es vuelta y vuelta. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Está correcta. Ay, si solo es vuelta, miren que contento. Mira que feliz la hayas encontrado desde allá. Así es, hembra. Bien gordita está. Pero no está embarazada. No. No. Vení. Por ahí está. Ay, qué bonita está. Bien gordita. No está. No está ya. Tal vez tiene el huevo. No está el abuelo. Guau, está haciendo tamales. Sí, todos los tamales con frijoles. De verdad, sí, está bueno. Ajá. Ajá, o sea, aquí está. Aprovecha los frijoles. Ah, pues sí, el aceite. Sí, está bien el aceite que les traemos. Sí. Qué bueno, me alegro. Yo buscándote, Blanquita. No te me escondas. ¿A dónde andas vos? Hola, mira ahí te traigo pan. Ya se estaba. Es que sí, es que sí. Te traemos comidita. Venimos bien felices. Mira, mira. ¿Qué hay ahí? ¿Qué me tienes ahí? ¿Qué hay ahí? Te atujo. ¿Y qué dice? Ah, pobrecita. Y venís bien asustada vos. Mira, mira. Mira, tamales te está haciendo tu hermana. Es que sí, es que sí. Y me gusta. Lo que le gusta hace. Ah, lo que le gusta hace. Tiene ella, yo eso me dije que aquí tiene ella esto. Sí. A ver. Aquí tiene ella esto donde los ponen abajo. Ajá, hacer tamales, pa. Es decir. Qué bueno. Casi venimos a buena hora. Quiero verla haciendo tamales. Y el abuelito Cruz lo vamos a esperar. ¿Cree que ya va a venir? Sí, lo vamos a esperar. ¿Trayendo leña anda? Sí, traiendo leña. ¿Pero hoy le encargaron? ¿O no ha vendido? No, acá. Ah. Hoy no ha vendido leña él. No, hoy no ha ido. No ha ido. Pobrecito. Sí. Mire cuántos pajaritos cantan. Bien bonito. Sí, le gusta estar ahí. Hay bastante, ¿verdad? Sí. Pero mire, ¿y qué clase de pájaros son? Hasta bien. Porque vienen de varios. Ah. ¿Cómo se llama ella? Porque bien bonito. Sí. Y los pichiches también bien bonito cantan. Ay, mi amorita. Que ya no tengo que hoy mirar. Sí. Que le digo a Blanquita. ¿Cómo se llama ella? Y ella laica. Ay, déjela. Ah, laica. ¿Verdad que laica? Laica. Ajá. Vamos a hacer los tamales, niña Rosa. Vamos. Vamos a hacer una apuesta, vaya. A ver quién nos hace más rápido. Blanquita, hacemos tamales. Esa que sí. Ella dice que solo los está esperando. Esa que sí. Ay, ¿a dónde los tiene? Cinco. Cinco. Chistosa voz, Blanquita. Laica. Laica. Ahí la tienes a la par tuya. Mira qué gorda está laica. Laica, gorda, poca laica. Poca laica. Laica. Pero la laica la quiere. A la primera vez que le pregunté, me respondió. Ay, déjela. Laquita y la gallina no tienen nombre. Ay, mi periódica. Y ellas no tienen nombre. Así como esa, no tienen nombre. No. Ay, no es. Te gusta que te acaricie, pero ¿y por qué te vas? Esa dice que no tienen nombre. Son bien inteligentes. Le vamos a traer unas diez bolsas de comida. Ay, me acordás, en el próximo viaje. Además, ¿dónde está? Tamales. Vaya, allí, tranquila. Tamales. ¿Mandemos a la Blanquita a vender tamales? Aquí está, tamales, tamales. Encendemos la luz. Tamales. Sí. ¿Cuáles? Pero no enciende esta. Si les ha quemado. Sí, la que enciende es allá. Para que el hombre aquí. Ah. Pero, mira, ella ha buscado lo oscuro porque menos moscas. Sí, porque allí hay mucha mosca. Está bueno. Ajá. Y poca claridad le llega, fíjense. Ahí sí que está a este lado. Porque aquí me prendió la... Ay, así hacen los tamales. Primero hace una tortilla. Sí. Todos hacemos los tamales diferentes. Ajá. Fíjense que yo con una cuchara, una cuchara algo grande, ya tengo la medida. Con eso, agarro la masa, la pongo en la hoja y ya en medio le pongo el pollo, el juguito, las verduras. Ajá. En este caso que son de frijolitos, el frijolito. Sí. Ah, este es con el frijolito. Es como de carne. Qué bien. Usted me ha enseñado otra forma de hacerlo. Una tortilla hace primero. Mira, huelma. Ajá. Ajá. Como si hacer así, tortillas, normal. Sí, ya después lo enrolla, ¿eh? Como son de frijolitos. Bien diferentes. Ajá, con la misma cuchara. Tamales pisques. Sí, ¿ves? Ajá. Tamales pisques. Con salsitas son bien ricos. Sí. Ahí les traemos tomates para hacer salsitas. Ajá. Ajá. La nueva forma de hacer tamales. Sí. Ajá. Yo creo que en México igual los hacen, ¿verdad? ¿O no? Como en México la mayoría lo hacen en hojas del elote. Ajá. En la que nosotros le decimos tusa. Cabal. La mayoría dejan secar la tusa. Cuando ya está seca la tusa y la ponen. Y yo he visto personas como en diferentes estados de México los hacen diferentes. Ajá. Pero hay unos que solo agarran como un cucharón, que es como una paleta. Ahí exactamente. Y la ponen así. Le hacen así. Ajá. Y ahí ponen las rajitas de carne y ahí ya lo envuelven ya. Ajá. Hay unos que salen así delgaditos. Bien delgaditos. Y parece que los de Oaxaca son redondos. Creo que de Oaxaca son redonditos como si fueran chorizos. Ajá. Pero algo en grandecito. Y así hacen los tamatitos redondos. Y las tusa aquí las amarran. Ah, bien diferente. Y queda la chibolita en medio. Ajá. Sí, ellos hacen mucho. En todas partes nos hacen igual. Sí, en todas partes es diferente. Ajá. Solo nosotros, igual, ¿verdad? Que uno con una cuchara tiene la medida. Sí. Agarra una cucharada de masa, la pone ahí en esa hoja. Sí. Y luego con la misma cuchara le abre en medio para ponerle los frijolitos. Ajá. Y quedan deliciosos. Ya cociditos. Pero acá vale ya una tortilla. Sí, hay una tortilla. Ajá. Así se me había visto. No, ni yo. Pero si ella los hace así, es porque bastantes acá en El Salvador así los hace. Ajá, ajá. Ajá. Como, más de muchas formas. Usted le aprendió a su mamá, me imagino. Sí. ¿Verdad que sí? Ella los hacía así. Ajá. Son tradiciones que van quedando. Sí. Y hay veces se hacen también así. Y los de pollo igual, hace una tortilla y le ponen todo. No, a esos nojos los son supuestos además. Y aquí le hago un huequito y ahí se le echa el hueco. Ajá. Ajá. Segundo. Y mira cómo la hace. Como un pastelito. Ajá. Ve. Pero bien bonito le queda la enrolladita, así. Ajá. Y es hoja de la que está en el mero punto. Y qué bonito como ustedes acá tienen hoja, ¿verdad? Sí, están unas matas. Ajá. Esos son para la cena, allá los tamalitos. Para la cena. Ajá, ya le salieron varios. Aquí tiene y acá tiene también. Y mire, aquí ni moscas hay. Sí, aquí no hay. Allá hay bastante, pero a veces vienen unas por aquí adentro. Es que los con los curos. Ajá. Los zancudos le gustan los curos, los claros, ¿no? Y las moscas al revés. Ajá. Laica. Hola, bebé. Está mal, porque ya no, claro, si eran las moscas. Laica. Hola, mi amor. Es bien loca. Sí. Como que venada le hace. Como que es un venado así de esos felices, brincando. Y seguido hace usted. No, así a veces cuando voy al molino, a veces que me dan ganas, echo este, así, este, dejo tortillas y dejo un poquito para hacer unas recetas. Ajá. Y el abuelito no está. No, no está. Pero cree que va a venir a tiempo para que lo veamos. A saber, porque a veces no viene luego. Se va lejos el abuelo. Sí, anda algo lejos. Pobrecito el abuelo, siempre en la rebusca. Sí. Buscándole. Sí, ya hoy de tarde se fue. Imagínese. Y no venimos temprano pensando cuándo iba a estar. Ay, hoy ya como a las dos y media quizás se fue. Qué barbaridad. Quizás. Ay, no. Ahorita como viene la tormenta. Como está rajada allí la duralita, ¿eh? Sí. Ahí. Ajá. Sí, aquí como que río, se ve, como que baja una acorrentada, se le ve. Sí. Y Blanquita no se asusta con los truenos. No, tiene miedo a los truenos. ¿No te da miedo? No. No brincas cada una. ¿Te gusta la lluvia? Y los frijoles fue al molino. Sí. Bien fresquitos. ¿Son de bolsa? Sí. ¿No te da frío? No. Contento de estar el abuelo Cruz. Tamales para la cena. Me gusta. Y le dijo usted que iban a ver tamales. Sí, él me cortó las hojas. Ajá. Ajá. ¿Tienes ganas de tamales? Sí, le dan ganas. Y miren, tiempo de elotes, hace de elotes. Sí, a veces. ¿Pupusas hace también? Sí, a veces. Sí. Miren, con solo frijolitos que hay. Sí, me vayan bien frijolitos. Sí. Ajá. O aunque sea unas dos coras de queso duro ralladito le ponen a los frijoles. Mira qué ricas quedan. De ver, de queso duro. Sí. Y decir que una hora más tarde hubiéramos venido, solo a comer tamales con café. Sí. Y más que yo, yo le ayudo a que se terminen rápido. ¿Verdad? A mí me encanta. Ella, mi hermana, cuando hace, hace unos, viera qué rico le queda. A mí me... Puede cocinar. Sí. Puede ser de pollo, de carne de cerdo, algo de frijolitos también. A mí me encantan esos. Más que lo de pollo. Pero hago salsita. Ajá. Ahí le traemos tomates para que ustedes hagan salsita. Pruébenlo así. Sí. Y hacen cafecito. Uno te voy a dejar. No te vas a enojar. Es que le digo que le voy a ayudar a comer los tamales, pero que solo uno le voy a dejar a ella. Ah. Bien que sí, me dice. Y come tamales ella. Sí, me gusta. Pero poquito come. No, a ver, es que comen unos... Es que yo le veo talla, blanquita, que hay que tener buen apetito. Que hay que hacer... Dos o tres se come. Ajá. Y ella hace los tres tiempos de comida. Desayuna, morce y cena cuando se puede o si siempre los hace. Sí, cuando se puede. Ajá. Cuando no tienen nada. Pero ella no es gustosa. Ella lo que le dé, se come. Sí, a ver, cuando tiene amantes, se da así tortillas con sal. Ajá. A ver, es que tengo tortillas heladas ahí. Y no hay tortillas ahí, viene a agarrar. Solo agarra la tortilla y se la come. Ajá. 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 Gracias por ver el video.